Ando alegre y indispuesto A brindarme loco por pretextos A gozar de mis placeres Caigo todos los poderes No me doy golpes de pecho Perrogan el suco derecho Yo primero gozo y brindo Y después busco el motivo Es parte del show Gozar de la vida lo más que se pueda No hay mal que nos jure en una borrachera Que linda me harán hasta el día en que me muera Es parte del show Vivir el momento y no andarse aguitando A darme mis gustos yo solo me mando Si van a arrancarse no me ando encarando Es parte del show A tolarme a la chamba Gozar de la vida Y cuando el cuerpo pida Agarrar la parranda Es parte del show Gozar de la vida lo más que se pueda No hay mal que nos jure en una borrachera Gozar de la vida lo más que se pueda No hay mal que nos jure en una borrachera No hay mal que nos jure en una borrachera No hay mal que nos jure en una borrachera No hay mal que nos jure en una borrachera Vida mía Por más que llame al olvido Por más que quiera no hay manera De borrarte y largarme con cualquiera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del desgampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que llame al olvido Aguanta corazón Sentimiento y pasión Por más que quiera ser duro Juro por Dios que no hay manera De no darte otra vez la vida entera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del desgampado Con aquellos cristales empañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Acabo bebiendo para variar Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que llame al olvido Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que llame al olvido Lleva Sentimiento Y pasión En el tren del olvido En el tren del olvido H ul, 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 ul Y vamos a naarimeshupita En el ritmo deazioni Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo El reloj cuenta las horas, yo cuento con mis dedos Todos los besos que no pude Y la nostalgia acumulada, acumulada Y ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y esos cinco días sin verte mi amorcito Me voy a morir sin ti chiquita Y échale, échale, échale primo Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo Un reloj cuenta las horas, yo cuento con mis dedos Todos los besos que no pude Y la nostalgia acumulada, acumulada Y ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y ella pensó que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionando Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año ¡Ahora! Señoras y señores, el grupo Super Primo De tanto ir al sur Yo me fui a enamorar Cada viaje me dejaba algo para regresar Porque el sol me acaricia Me seduce despacito Me coquiza de a poquito Y el sol me va a enamorar Corazón dividido Como estrella fugaz Que deja el cielo sin querer Sin querer Corazón dividido Que no sabe de norte ni de sur Solo amar Solo amar Corazón dividido Corazón dividido De tanto ir al sur De tanto ir al sur mi amor Me fui enamorando cada vez más Pero tengo que regresar al norte Me lo pide mi corazón chiquita Corazón dividido Corazón dividido Corazón dividido B participada Corazón dividido Me seduce despacito, me coquiza de a poquito, y eso me va a enamorar Corazón dividido, como estrella con más que deja el cielo, sin querer, sin querer Corazón dividido, que no sabe de norte ni de ser, solo amar, solo amar, corazón dividido No podemos estar en el norte, si no echamos de menos el sur, es así, somos así, es el grupo, súbale, súbale Suma de frío, con sentimiento chiquito, tú, yo, yo, en atrás, para todo Corazón dividido, como estrella con más que deja el cielo, sin querer, sin querer Corazón dividido, que no sabe de norte ni de ser, solo amar, solo amar, corazón dividido Ya nos vamos, que nos vamos, más energía que nunca, somos el grupo, súbale, frío Dándote música, tu corazón y amor Y lo baila toda mi gente linda del sur y norte del chile, frío Con sentimiento Zumba de frío Zumba de frío Entiende mi corazón Que no eres que le haces daño Déjala vivir en paz Vete a molestar a otro lado Tuviste tu oportunidad Pero la tiraste a la basura Ella se debe enamorar De quien la trate con intermigo De patales Ya se ha cansado Tu lugar Ya está ocupado Ella tiene derecho De tocar las estrellas De que alguien le diga Cosas tan bellas Como ella Como ella No estorbe su camino Y deja la que vuele Le has golpeado el alma Y no creo que encuentres Alguien como ella Como ella Has metido en la pata Y ha llorado un mar Y no creo que encuentres De que le acompañe De que ella Quieres Me